Antes de platicar con Carlos Ramón Romo, que ciertamente está por aquí, le pedimos que nos esperara un poco, vamos a darle un espacio a platicar con Irving Martínez Rodríguez. Él es estudiante de la Escuela de Física, es el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato, ¿verdad? El IFUG. Y bueno, pues están organizando un foro que parece novedoso, prometedor, interesante, que los jóvenes se vinculen con este tipo de cosas. Ahorita nos platica el más, se llama 24, y la frase que lo identifica es Ideas que laten. Irving, bienvenido, gracias. Muchas gracias por el espacio. Danos detalles, ¿qué es esto? ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, 24 surge como una necesidad de los jóvenes de empezar a implementar cambios, pero con un enfoque hacia la sustentabilidad. Es algo que el mexicano hoy en día y los estudiantes no hemos tenido una gran responsabilidad. Entonces, por eso... ¿Tú notas que entre tus compañeros nadie les importa el medio ambiente? Se supone que ustedes ya están más formados en eso que nosotros, ¿no? Pues... O no tanto. Se supondría, pero realmente nos falta mucho por trabajar. ¿Y en la prepa, en la secundaria, en los programas educativos no insistían mucho en el tema de la sustentabilidad? Pues sí, pero la gente no toma una actitud de vida sustentable como tal. ¿En qué tipo de conductas ves eso? Que no hay compromiso con el medio ambiente. Ok, para entender la sustentabilidad tenemos que verla como un equilibrio entre la sociedad, la economía y el medio ambiente. Entonces, no solamente es ecología, sino que implica muchas más cosas, aspectos sociales y que eso te genere pues un impacto positivo también económico sin afectar a tu medio ambiente. Y con eso puedes, bueno, puedes apoyarte con todo el impulso tecnológico para ello. El problema es que no estamos entendiendo qué es la sustentabilidad. Sustentabilidad. Sustentabilidad no suena a verde nada más, no suena a cuidar las plantas. Eso realmente no es... Es una parte, pero no... Es una parte, pero no es todo. A ver, ¿y ustedes le piden a los participantes jóvenes como tú que aporten ideas en ese sentido? No. ¿O cuál es el plan? Nosotros lo que estamos haciendo es que estamos creando el enlace entre la comunidad y en general la sociedad y profesionales en materia de sustentabilidad de todo México. Muy bien. Entonces, nosotros vamos, bueno, abrimos un espacio en el cual invitamos a 16 ponentes, los cuales son expertos en sustentabilidad. A ver. Uno es Enrique Martínez Meyer, el doctor Enrique, que es de la UNAM y su plática es no nos podemos permitir perder más especies. Él estudió biología, después tiene un doctorado en geografía y bueno, hablé con él y le propusimos... ¿Viene a Guanajuato? Y viene a Guanajuato. Tenemos gente de la UNAM, tenemos el director del CONAVIO, tenemos gente de Chiapas, doctores, investigadores de la UG. O sea, nos dimos la tarea de juntar a gente a que compartan ideas en pro de la sustentabilidad del medio ambiente, de la sociedad, de la economía, de la tecnología. Y los convencieron de que vinieran, digo, porque es complicado para este tipo de gente viajar a Guanajuato y juntarse con la misma gente. Sí, a todos los convencimos y nadie cobra. O sea, es un evento, uno, que es libre, es gratuito. Dos, nosotros no ganamos nada, somos un colectivo, somos ocho personas trabajando en esto. Y tres, todas las personas que van a participar en esto, lo están haciendo con mucho amor realmente. ¿Cuántos ponentes son entonces? Son 16 ponentes. ¿Por qué se llama 24? 24. Bueno, es que la parte innovadora de esto es que las pláticas duran 24 minutos. Entonces, ¿un poco en el esquema de TED? Sí, un poco. ¿Ten las charlas TED? Entonces, cada día tiene 24 horas en las cuales podemos actuar y cambiar y nosotros en 24 minutos los vamos a convencer a intentarlo. ¿Cómo lo vas a manejar para volverlo masivo? ¿Habrá un foro ahí? ¿Cuánta gente puede caber? ¿Es en el auditorio de la Universidad de Guanajuato? No, es en el patio del antiguo hospicio jesuita. Ah, ¿a un lado? Sí, a un lado. Que conocíamos como la Escuela de Relaciones Industriales, que ahora es el patio, expatio jesuita. Ajá. Este, bueno, tenemos, esperamos recibir 250 personas. De alguna manera, este, es la primera edición y... ¿Lo van a grabar? ¿Lo van a poner en redes? Sí, este, bueno, pero primero, o sea, primero es Guanajuato, ¿no? Si se puede después hacer algo más grande, nos encantaría, pero primero es en Guanajuato, ¿no? Y van a ser, todas las pláticas se van a hacer grabadas. Esto con el fin de que, bueno, ya que comparten esta información que es muy importante y relevante, pues, ¿qué puede hacer para todos, no? O sea, no solo para los que asistan. Por eso te preguntaba de que hay que hacerlo viral, ¿no? Sí, sí, sí. Además, una charla de 24 minutos es un formato muy adecuado para que lo puedas ver en tu teléfono, en tu computadora. Claro, eso es lo que queremos hacer, convencer a la gente, cambiar las estructuras que estamos manejando actualmente e innovar. O sea, hacer algo que a la gente le guste y por ahí llegarles también. ¿Dónde puede enterarse quien esté interesado en el tema de que hay charlas asistir? A lo mejor no se quedan a las 16, pero pueden asistir. Algunos tienes una página web ya con el programa. En Facebook nos pueden encontrar como 24. 24 con letra. Ajá, con letra. Esta es tu página web, ¿no? Esta es otra cosa. Este, sí, esa es... Un blog, un... Sí, es una página provisional que tenemos. Una vez que tengamos los videos, vamos a mudar a la nueva página. Muy bien. Este... Y tenemos un canal de video en Vimeo, que ahí vamos a publicar todas las páginas, de todas las pláticas. Y en la página de Facebook, 24, ahí están los horarios de las charlas y los ponentes y sus currículums. Sí, este... ¿El día es? 21 y 22 de agosto, es este fin de semana. ¿Viernes y sábado? Sí, viernes y sábado. ¿Los horarios? Empieza el viernes a las 3, termina a las 7. Cabe destacar que el doctor José Manuel Cabrero VI, el rector general de la UGE, va a abrir el evento. Y este... Bueno, el sábado es de 10 de la mañana a 6. Y bueno, lo llamamos un festival, porque además de pláticas, vamos a tener talleres. Va a haber una galería, va a haber gastronomía orgánica y va a ser una banda. ¿Todo esto ha aportado también por colaboradores gratuitamente? Todo nos lo han donado, absolutamente todo. Mucho apoyo de la Universidad de Ecuador. Mucho trabajo, entonces. Y mucho trabajo, ya tenemos un año trabajando esto y bueno, apenas... ¿Cómo le podemos hacer para aquí en Zona Franca tratar de reproducir algunos de estos videos, o todos, o compartir la galería, etcétera? Ojalá que puedan ir y ser parte del cambio, porque a fin de cuentas todos tenemos esta responsabilidad de saber lo que está pasando actualmente y ver las soluciones que ya hay, pero soluciones que pueden tener impactos positivos. Y en tu vida cotidiana, que no sea algo tan complicado. Exacto, sí. Entonces, el tema es sustentabilidad y con expertos, efectivamente. No son posturas solamente éticas, sino científicas. No, científicas, sí, claro. Científicas, por supuesto, pero con gente de primer nivel. Bueno, pues suena muy, muy bien. Sí. A partir de las 3 de la tarde, el viernes, próximo viernes, en el expatio jesuita, en la capital del estado. Luego uno en León, ¿no? Pues aquí hay más población y creo que puede ser de mucho impacto, quizás. Sí, pues realmente elegimos Guanajuato, una, porque Guanajuato es capital humano, capital tecnológico, capital cultural y promueve una comunidad sustentable y además es un lugar en el cual tú puedes llegar y realmente no tienes que usar el coche para moverte de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, gente que quiera asistir de otros lados, solo llega a Guanajuato y caminando puede llegar a otro lado. Somente a un estacionamiento que son complicados, pero bueno. También fue estratégico. ¿Este grupo va a seguir haciendo cosas? Sí, este ya... ¿Como grupo se llaman también 24? Sí, nos llamamos 24, somos el colectivo 24. De hecho, formamos, somos estudiantes de distintas áreas. Yo soy de física, hay gente del área de psicología, sociología, derecho. Química, biomédica, tenemos gente de muchas áreas y estamos trabajando. Ahorita ya tenemos varios proyectos, vamos a estar apoyando en foros de Espiral, es otro colectivo en Guanajuato. Muy probablemente estemos apoyando con Greenpeace y además vamos a estar haciendo estadísticas sobre movilidad en León y Guanajuato. Bueno, pues entonces hay muchos temas que platicar con ustedes, yo creo que nos vamos a ver pronto. ¿Te parece? Claro que sí. Y éxito en el foro 24, un foro de sustentabilidad. Gracias a Erwin Martínez Rodríguez, estudiante del Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato. Yo voy a continuar después de la pausa.